Hola, muy bienvenidos a Estilo Medellín, es un gusto saludarnos, ahora María Camila. Hola Sergio, encantada de poder estar acá, recuerden que nos vemos todos los días después de las noticias del mediodía. Y hablando de moda, tendencias y nuestra ciudad, tenemos una marca y tenemos a la gerente comercial Natalia Rojas. Natalia, ¿cómo estás? Muchas gracias María Camila y Sergio por invitarnos, muy bien, muchas gracias. Natalia, hace un tema que es bastante complejo y que uno pensaría que en Colombia, pues como estamos con el tema de los tenis, porque cuando uno habla de tenis, pues siempre viene al pensamiento las grandes marcas, porque los tenis necesitan una aerodinámica distinta, necesitan una construcción muy específica, son muy, pues tienen unas características particulares, ¿de dónde sale todo ese interés por construir tenis o zapatos deportivos? Bueno Sergio, muy buena pregunta. Las marcas siempre se enfocan en que sus calzados sean calzados anatómicos, vanguardistas, modernos. Nosotros queremos crear algo fresco, algo contemporáneo. Y lo que hacemos es trabajar con materiales de muy buena calidad, pero con un precio justo. Y sobre todo, buscando la perfección, ¿en qué? En la unión de los detalles. Fíjate en este calzado que tienes puesto, los detalles de las texturas, los cada combinación de cueros, unas suelas ultralivianas, buscando que el receptor sea para el estilo de persona que quiere comodidad, que quiere frescura, que realmente quiere un par de zapatos, no solo para salir a la casa, para ir al trabajo, sino que quiere un par de zapatos con los que se sienta cómodos y que se los quiera repetir una y otra vez, porque verdaderamente le brindan bienestar, porque ese es su estilo de vida. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer con nuestra marca. Fabricamos un zapato que realmente te brinda comodidad, confort. ¿En qué materiales? En cuero. Normalmente usamos zapatillas, porque creemos que los materiales textiles son más cómodos, porque el cuero entonces se moja y se vuelve reseco, pero no. Realmente el cuero, los cueros de hoy en día, son cueros que vienen enlongados, suaves, que transpiran. Mientras que un par de zapatos, como un estilo zapatilla, te deja, llueve y te quedas con los pies mojados. Con este zapato puedes tranquilamente correr, puedes tranquilamente ir al trabajo, puedes ir a acampar, puedes hacer deporte. Y si no tienes más, te metes al río y salen intactos. También tienen ustedes bolsos, tapabocas, tienen varios productos. Cuéntanos un poquito sobre eso. Claro que sí. Nosotros siempre nos hemos especializado en el tema de calzado. Cuando llegó la pandemia, que las empresas y todos nos obligaron a cerrar prácticamente por el tema de pandemia, decidimos hacer una transformación dentro de nuestra planta. ¿Qué hicimos? Hicimos una planta textil, donde empezamos a hacer desarrollos de mascarillas, unas mascarillas especializadas. ¿Cómo? Hicimos una certificación de una mascarilla reutilizable N95 con filtro de carbón activo intercambiable. Bueno, es un tema de estilo de vida bien interesante y a mí sí me parece que los tenis siempre van a funcionar y siempre van a ser un furor. Y además que ahora se pueden usar también con vestido. Hemos visto que las señoras usan vestidos con tenis, que los tenis funcionan para irse con corbata de vez en cuando. Los tenis, ante todo, deben ser cómodos y tener un estilo muy particular. Sergio, ¿cómo te sientes con estos calzados que te trajimos? Muy bien, muchas gracias. Redes sociales, para que lo sigan. Claro que sí, receptor.com.co, síganos en Receptor Conexión en cada detalle. Los zapatos definitivamente indispensables, como dice ella, que sean cómodos, que nos permitan hacer diversas actividades sin perder la comodidad. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!